Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. Yacurrumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Yo quiero desmentir categóricamente lo que he escuchado en medios de comunicación. Gobernador regional de San Martín desmintió a la congresista Lucinda Vázquez Vela, quien aseguró que ya aprobaron los 278 millones de soles para el puente sobre el río Huayaga. Y asfaltado de la carretera Sauce, Pedro Bogarín dijo que existen cuatro últimas observaciones que tienen que ser subsanadas. Atrapan a sujeto que segundos antes sustrajo un celular a madre de familia que se encontraba de compras por inmediaciones del mercado número 2 en Tarapoto. Indignada, la pobladora agarró a golpes al ladrón que mostraba un rostro indefenso. Poder Judicial archivó la denuncia que interpuso el Fresides en contra de la Municipalidad Provincial de San Martín para retirar la ciclovía. Presidente del Frente dijo que inspección realizada por la Contraloría General de la República fue un saludo a la bandera. Esta tarde fue cerrado el pase en Puerto Sauce por el aumento del caudal del río Huayaga. Balseros optaron por evitar cruzarlo debido a las palizadas que podrían ocasionar problemas. Hoy empezó el proceso de vacunación a los niños de 5 a 11 años de edad. Un gran número de madres y padres de familia junto a sus pequeños llegaron hasta la institución educativa Tarapoto y Colegio Elsa Perea Flores para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde hace nueve días siguen varados vehículos pesados cerca de Puente Pisana luego que se rompiera un cable de dicha infraestructura. Solo unidades menores pueden cruzar dicho puente pero empujados por sus conductores. Serenos de Tarapoto ubicaron un vehículo robado. Ladrones lo abandonaron por el Girón Los Rosales. Irresponsables arrojan residuos hospitalarios en la vía pública por el barrio Huayco. Padre de familia pide ayuda para su hijo de 21 años que terminó con la cabeza, mandíbula y las piernas fracturadas luego de un accidente. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. En el momento que más nos necesite le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. YACURRUMI, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. 거� Gerald Hotel CPEBAN La Obra la Obra CPEBAN M Entendemos. Esa das das 11 AND Esa das 1 cook es sama week D LA E ES 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 ES